El accidente se registró a las 9.45 de la mañana sobre carretera Costanera Sur, lo cual afectó el tránsito a esa hora. Un joven vecino de Ojochal de Osa, identificado como Eduard Adrián Zamudio, de 17 años, se dirigía a un servicio en Ventanas a unos 5 kilómetros de su residencia. De regreso, un backhoe que era conducido por Álvaro Montero Flores venía saliendo de la ferretería Ventanas. Al cruzar la carretera Costanera Sur, este conductor no se percató de que el joven motociclista venía sobre la vía, por lo que se dio una fuerte colisión, dejando al motociclista sin vida en el lugar. Varios testigos del accidente trataron de ayudar al joven que viajaba en la moto, pues su motocicleta se incendió con él allí. Yo venía de Ciudad Cortés, bueno, saliendo de Ojochal, cuando aquí en el puro frente de la ferretería Ventanas vi saliendo un backhoe amarillo y vi una moto que venía, como dicen los testigos, que venía la bomba de echar combustible. Cuando en eso vi que la moto pegó a un costado del backhoe y agarrando fuego la moto, el muchacho del backhoe se bajó, obviamente que asustado a ver qué hacía por el amigo y no, ya el men estaba sin vida. Según las autoridades de tránsito, el backhoe no tenía documentos, además el conductor no portaba licencia para conducir este tipo de maquinaria pesada. Además, el joven motociclista no llevaba chaleco de protección ni licencia de conducir. Sí, lamentablemente una motocicleta que pega con el backhoe, el mismo con consecuencias al fallecido de la motocicleta. Lo mismo lo que indican las versiones es que el backhoe salió y él colisiona de costado con la motocicleta. La misma en el impacto se prende o se enciende y explota por la magnitud del impacto que sucedió en el lugar. Las autoridades del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recopilar los indicios para realizar una investigación sobre lo sucedido.